Eso sí creo, que esta postura es una postura inconsecuente. No podría decirlo así, pero es inconsecuente, es insincera. Si realmente quisieran colaborar con México, si realmente tuvieran el deseo de proteger a sus propios con nacionales en nuestro país, ¿pararían este tráfico de armas que constituye el arsenal con el que el crimen organizado actúa contra los mexicanos en este país? Estados Unidos tiene dos grandes problemas. Tiene que hacer algo primero frente al consumo de cientos de miles de millones de dólares que consumen en drogas, frente a lo que tendría que hacer lo propio el gobierno de Estados Unidos. Y en este sentido, no se les ve mucha consecuencia tampoco para actuar. Y el tema más delicado es la permisibilidad que dan al tráfico de armas. Si realmente el presidente Trump quiere ayudar a combatir a las mafias delincuenciales, a los grupos del crimen organizado, tienen el remedio. Paren en la frontera sur de los Estados Unidos con México el contrabando de armas. Ellos tienen los mecanismos, la inteligencia, los recursos para parar el tráfico ilegal. De todas las armas que nosotros decomisamos, que aseguramos, muchas de ellas son nuevas, son compradas en Estados Unidos y colocadas acá de manera ilegal. Con ese solo hecho, con ese solo hecho, Estados Unidos contribuiría muchísimo. La participación del ejército acá de Estados Unidos no lo permite la Constitución, ni lo podría aceptar la soberanía de México.